Me ha acercado a tu balcón Al balcón de tu corazón Y en mis manos una flor que te expresa Lo que no puedo decir con mil palabras Existe en mi corazón Un amor que bendice el Señor Y que juntos permanezca en nuestras vidas Esta hermosa flor que te entrego con mi amor Y en esta flor Dice todo lo que hay en mi corazón Dice de mis sentimientos por tu amor Y del tiempo que en ti pienso Bella flor Y en esta flor Hay millones de poemas en tu honor Y eres tú mi linda flor La inspiración De cada pétalo de amor En mi canción Y en mi canción Existe en nuestro amor Una luz que viene del Señor Para que nunca se seque Y que ni se marchite Esta hermosa flor Que te entrego con mi amor Y en esta flor Y en esta flor Y en esta flor Dice todo lo que hay en mi corazón Y en esta flor Dice todo lo que hay en mi canción Y en esta flor Dice todo lo que hay en mi canción Y en esta flor Dice todo lo que hay en mi canción Dice todo lo que hay en mi canción Dice todo lo que hay en mi canción Amén. Amén.